Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con Limbo Capítulo 2, no creo que tarde mucho en realidad Y nos habíamos quedado en esta parte Se me olvidaron los controles, ay, ya, ya Donde nos había atrapado la maldita araña ¿Me está haciendo bien? A ver si, no, me saco la... Ajá Donde soy un... Un... Un, un, ¿qué cosa? Bueno, lo que sea Eso no tenía que pasar, claramente De hecho se escuchó el pip ¿O sí? No, no, definitivamente no tenía que pasar eso Ahí está la cosa Ay, eso tampoco tenía que pasar claramente Voy a aparecer, niñeto, lo estoy... Es como diferentes formas de matar al limito del juego Vamos, 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 vamos... Creo que ya se va a aparecer... Ahí estamos... Ahí estamos... Creo que ya se va a aparecer... Creo que eso tampoco debía pasar... Pobre zeta... A ver, supongo que tengo que quedarme encima de la roca mientras avanzamos. ¿Cómo dice? Uh, voy a hacer una araña. Una araña, una araña. Son los pedos, Dantez. Me gustan. Aparte la hacen ver tan... Uh, nos liberamos. Oh, me morí. No, sí, sí, nos liberamos. Le quedé un poquito de telaraña en la cabeza. Corre, mijo, que ya puede correr. Bueno, no exactamente. Qué tédrico. ¿Y queda mirándolo, en serio? Bueno, creo que haría lo mismo. Sí, lo mira como... Bueno, es un muñequito en realidad, no es un humano, pero era un señuelo. Ah, ok. No, no vi venir. Claro que no supe como evitarlo. Suéltate. No, pensé que... Ah, claro, porque ese... La cosa esa se cayó... Hacia abajo. Así que... No iba. Ahí estamos. Balanceámonos. Y... ¡Bum! Ahí está. Me encantan estos ambientes como tranquilidad, viento, no sé. Uy. Casi. Oh, todo el parkour. No. ¡Eh! Sí, no nos morimos. Qué extraño. Me voy a decir que siento que el juego está yendo a menor resolución, sino que... Como que siento que va a una tasa de FPS baja o que baja de repente, pero me muestra en la pantalla que va a 60. De hecho, el juego está capado a 60 FPS. No. Y eso fue peor. Pobrecito. Ya. Ahora sí que sí. Quedado de la cabeza o del cuello así. Ya. A ver. Pues ahora tenemos que quedarnos y saltar. Eso. Y debemos saltar aquí. Qué mierda. Juego. Juego. En este juego todo te quiere matar. Qué chucha. Qué chucha. Ok. Eso tampoco tenía que pasar. Y ahora sí que sí Vale, soltamos ¡Bum! ¡Soltamos! ¡No! ¡Una vez! Elegí un momento Mal momento para soltar ¿Y ahora qué? Se supone que... ¡Pero por qué no saltas! O sea, saltó, pero no avanzó, soltó en el aire Sí Y aquí no sé cómo hacerlo Creo que ¡Oh! Sí, debió hacerlo No me gusta la música No me gusta la música Araña, otra vez, otra araña ¿Cómo la paso esta? Eso no es una araña así ¡Uy! Sí, es una araña Gigante No, no es una araña No, no es una araña ¡Oh! Es una persona ¡Ey señor! ¡Venga pa' acá! ¿Por qué estaba haciendo que era una araña? Ya No va llegar Sí, sí, sí ¿Por qué huyó? ¿Y por qué... ¿Y por qué estaba...? Y ahora tira ruedas Tira ruedas Tira ruedas ¿Por qué ruedas Tira ruedas ¿Dónde se? ¿Y por qué... Sí, sí, ¿por qué tira ruedas Tira ruedas Como luego Si es un niño? ¿Me tiene miedo Al niño? Supongo que tendré que ir, ¿no? Ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene Sí, sí, viene Pero está ardiendo de fuego Eso sí que no puede hacer nada Ahí viene otro instrumento más No, ya pasé ¿What? ¿Hay dos? ¿Y con una lanza? Wow, esto se tornó un poco más interesante este juego Ni idea dónde hay puntos de guardado Pero, pues, meh, da igual Ok Hay un niño colgado Y ese está esperando que pase para hacer algo, ¿no? Sup, sup, sup Eso pasa, mira, mira Bueno, no hizo nada Ok, creo que sí lo vamos a dejar por aquí Se tornó un... Espelunante Bueno, no sé si espeluznante es la palabra Ya lo era Solo se tornó más interesante el juego Térico quizás Porque hay dos personas Que intentan matar a otra persona En un mundo aparentemente apocalíptico Así como que todo se murió Y no sé Raro Pero, en fin Espero que les haya gustado este capítulo Número 2 De... Limbo No sé qué iba a decir Del limbo Del jueguito Está bastante bueno Es bastante... Gráficamente no es una experiencia así Wow Pero... No sé Me gustan estos juegos así de simples En parte porque mi computador no los corre Sigue faltando monografía Pero bueno Así que bueno Espero que les haya gustado este video Si fuese el caso Déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo el tipo de videos Suscríbanse a mi canal Que subo casi siempre Y no se olviden de activar la campanita Para que no se pierda ninguno El contenido que casi siempre estoy subiendo Y si llegaron a este punto Por acá les voy a estar dejando Una lista de... Como una lista Donde hay videos Y un video sugerido Tipo Yo que sé De esto o lo que sea Y por ahí abajo va a estar mi canal Para que se suscriban Si llegaron a este punto Le dan a suscribirse Y si no se acordaron Y lo que sea Así que sin más que decirles Nos vemos hasta un próximo video Chao Que estén bien